Amigos y amigas, en esta ocasión quiero mostrarles cómo preparar una salsa para acompañarla con unos ricos tacos. Bueno, primeramente vamos a cortar el tomatito fresco. Esa es una de las claves para que la salsa quede deliciosa y que toda aquella persona que la prueba te pregunta, ¿qué le pusiste a la salsa? Y la clave está en esto, en el cultivo fresco. Bueno, ya cortamos aquí los tomatitos, vamos a necesitar entre 30 a 40 tomatitos de estos pequeñitos. Un ajo, unas rodajitas de cebolla, semilla de cilantro fresquecita verde. Y para aquellas personas que la salsa les irrita el estómago, pues vamos a ponerle también dos hojitas de hierbabuena. Pues vamos, vamos a nuestra cocina y seguimos. Con un poco de aceite vamos a poner lo que es el tomatito, la cebolla y el chile, un pedacito de chile habanero. Con una cuarta parte de un chile, pueden hacer esta, con esta cantidad de tomate. La semilla de cilantro es muy pequeña, así es que vamos a utilizar un mocajete. Y aquí en la licuadora ya tenemos lo que es la hierbabuena. El ajo les recomiendo que corten la parte de en medio y esa no se la pongan, así no van a tener el sabor a ajo cuando coman la salsa. Aquí está, la puedes acompañar con totopos o con unos ricos tacos de barbacoa. La salsa que se hace en casa es la mejor. Reciban un fuerte abrazo amigos, hasta pronto.